Y salimos con unos compañeros, éramos seis, tres chicas y tres chicos. Nos juntamos siempre ahí en la esquina del bar a tomar algo, esperar los taxis para ir volviendo. A veces nos volvemos de agrupo también como para ahorrar un poco. Y la verdad que, bueno, de la nada se nos cruzaron dos hombres, más o menos de 30 años, 25 por ahí. Nos empezaron a pedir todo, nos decían que le demos la mochila, que le demos los celulares, todo. La verdad que nos asustamos un montón porque nos empezaron a sacar la arma, tenían un arma. Y hubo el otro un cuchillo y nos asustamos, la verdad. Y cuando salimos, salimos todos corriendo. Y yo como, bueno, yo sufro de ataque de pánico, me quedé paralizada y no sabía qué hacer. Y bueno, tenía una caja de comida que me habían dado del bar. Me la puse de este lado, me tapé el celular, no sé cómo, pero acá me había quedado la mochila súper suelta. Cuando me pone el arma, porque justo a la que le puse el arma fue a mí, cuando me pone el arma acá en la cintura, yo me asusto. No podía correr, no podía hacer nada porque no sabía cómo podía reaccionar. Le tiré el brazo así como que me saque la mochila él solo, me saca la mochila y después empecé a correr. ¿Qué tenía en la mochila? En la mochila tenía la billetera con el DNI, con plata, con carnet del club, la tarjeta de débito. Tenía, bueno, la riñonera con las cosas que yo uso de moza, la remera del trabajo, porque ya me había cambiado. En la mochila tenía todo eso. Y después, bueno, a mi compañera cuando me saca la mochila a mí, le saca el celular de la mano, pero ella me lo tenía en la mano. Las demás, o sea, fuimos dos las que nos alcanzó a robar. Los demás salieron todos corriendo. Cuando corremos para el lado de Pellegrini, nos cruzamos en la puerta con el seguridad del bar de nosotros y con el encargado. Que llaman rápido a la policía porque se dieron cuenta y justo había un móvil por ahí dando vuelta. Entonces llegó rápido, la verdad. Nos empezaron a preguntar, nosotros le dijimos cómo estaba vestido, porque eran dos. Uno estaba vestido con una remera blanca y una bermuda así, como con manchas, algo así. Y el otro estaba con una remera blanca con verde. Y un auto que los vio cuando nos robaron, dio la vuelta y lo vio a uno metiéndose en el tacho de basura que está en corriente entre Montevideo y Pellegrini. Muchas gracias. Gracias. Gracias.